¡Ahí, ahí, ahí! ¡Dale, Pablito! ¡Pablito! ¡Pablito, carajo! ¡Pablito, carajo! ¡Pablito, carajo! ¡Dale, Pablito! ¡No! ¡Pablito, carajo! Tranqui, Pablo. ¡Nada, nada! ¡Nada! ¡Nada! ¡Qué pita! Es pelazo falta, bro. Es falta, sí. Es shutout, bro. ¿Eso es shutout? ¿No ha faltado sí? Es shutout, bro. ¡Dale, Rika! ¡Qué golazo lo metieron, loco! 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 Ya lo hizo bien el cabrón, ¿eh? ¡Dale, Pablito! ¡Dale, Pablito! ¡Qué golazo lo metieron! ¡Dale, Pablito! ¡Pablito! ¡Vamos! 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 ¡Vuera, Pablito! ¡Y un niño! ¡Y un niño! ¡No! ¡Vamos, vamos! Nada, nada, defiende el medio. Le doy el tiro, le doy el tiro. ¡Nada, nada! Le doy el tiro. Que tire el portero. En cualquier caso, que tire el portero. Sí, sí, bien, bien. En cualquier caso, que tire él. No, que tenemos que meterle la llamada, mejor. ¡Saltú! ¡No, no, no! ¡Nada, Palomo! ¡Nada! 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 ¡Vamos, Pablito! ¡Nada! ¡Bien, Pablito! ¡Pero por la cámara! ¡Ese Davis! ¡Bien, Davis! ¡Bueno, Davis! ¡Muy bien, Davis! ¡Muy bien, Davis! ¡Y un niño! ¡Loco, estamos dominando! ¡Dale, Payo! ¡Dale, Payo! ¡Ay, Payo! ¡Ay, sí, Davis! ¡Davis! ¡Davis! ¡Vamos, Davis! ¡Vamos, Davis! ¡Vamos, Davis! ¡Vamos, Davis! ¡Vamos, golazo, carajo! ¡Vamos, Davis! No, pero Pablo está muy cerca. Payo, que diga, está muy cerca ahí. ¡Dale, Jiménez! Ahora la jugaba con Noah. ¡Bien, Yunillo! ¡Bien, Yunillo! ¡Bien, Yunillo! ¡Bien, Payo! ¡Bien, Payo! ¡Bien, Yunillo! ¡Dios mío, qué susto! ¡Dios mío! ¡No la juguemos así! ¡No la juguemos así! ¡No la juguemos así! ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Cúbralo! ¡Nada! ¡Eh, bro! ¡Vámonos, búscala ya! ¡En el cuarri! Siete contra siete ya. Estamos el siete inicial en el campo. ¡Buena, buena! ¡Nada, Yunillo es una bestia! ¡Bien, Payo! ¡Dale, Davis! ¡Dale, Davis! ¡Dásela, Payo! ¡Bien, Payo! ¡Ay, muy dura! ¡Vamos, defendemos, defendemos! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay! ¡Casi! ¡Eh, pero el equipo muerde, eh! ¡Este equipo muerde, eh! ¡Bien, Yunillo! ¡Este equipo muerde, eh! ¡Buen paso! ¡Buena! ¡Davis! ¡Ahí! ¡A Brian! ¡A Brian! ¡Davis! ¡Davis es una locura! ¡Davis es una locura! ¡Davis es una locura! ¡Cuidado la banda ahí! ¡Nada, pero no me ponga la repe cuando me están atacando! ¡Vamos, caralos! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Otra bola al público! ¡Bien! ¡Cuidado aquí! ¡Pero presiónale, Pablito! ¡Bien! ¡Nada! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué rica parada! ¡Vamos, que está dos a uno! ¡Ey, estamos ganando! ¡Vamos, caralos! ¿Qué se cree en tu tigre? ¡Bien, palito! ¡Eh, me está gustando payo hoy, eh! ¡No! 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 ¡Y ni lo vi! ¡Vamos, jugamos! ¡Ay, yo niño! ¡Bob! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Probamos, probamos, probamos! ¡Vale, rica! ¡Oh! ¡Rica parada, caralos! ¡Bien rica! ¡Qué rico amague! ¿Cómo le aguanta Eric? ¡Eh, me le están pegando mucho a Pablo, eh! ¡Me le están pegando, eh! ¡Buena, Eric! ¡Nada, pero Eric es el mejor aguantando valores! ¡El mejor, eh! ¡Le va a pegar su niño! ¡Y un niño! ¡Pablo! ¡No! ¡Vamos, vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos, Davis! ¡Vamos, Davis! ¡Ahí sí, Payo! ¡Vamos, Payo! ¡Vamos, Payo! ¡Ahí sí! ¡Y le pego! ¡Bum! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale, César! ¡Y le pego! ¡Y le pego! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Dado! ¡Dado de la Kings League América! ¡Dado! ¡Ok! La realidad... No, con todo lo que estoy diciendo gracias por ver, es fake. O sea, sabemos que es fake. ¿Quién es que está tirado del lado? Ese es Henry Cejudo. ¿Qué resultado tenemos? ¡No! ¡Tres contra tres! Es que iba a salir el miedo en medio campo y ese me da miedo a otro lado. ¡Vamos, tres contra tres! ¡Tres contra tres! ¡Tres contra tres! ¡Yuninho, Pablo! ¡Ay, es que apúrate que es con vaina! ¡Es con el portero, es nada! ¡Fuck! ¡Ay, Chá! ¡Sale! ¡Dado, lo salió antes! ¡Salió antes! ¡Bien! ¡No, hay bola de ello, hay bola de ello! ¡Hay bola de ello, bolito! ¡Nada, nada! ¡Se durmió, se durmió, Pablo! ¡Nada! ¡Se durmió, bien, se durmió! ¡Este es Zul! ¡Él se ha posicionado! ¡Nada! ¡No le pegue! ¡Loco, pero! ¡Loco, pero! ¡Loco, pero! ¡Loco, pero! ¡Calma, calma! ¡Tranquilo, rica! ¿Qué pasó? ¡Vamos! Va a aplicar... Sí, pero aplica el segundo tiempo, profe. Dos minutos con uno menos a partir del segundo tiempo. ¡Vamos! ¡Bien! 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 No sé por qué, pero bien. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué árbitro! ¡Me parece que había algo... ¡Eh, eh, eh! Pero es que si no se sabe las reglas, señores. Es que, es que, es que... Es que Emi se sabe las reglas más que todo el mundo, loco. Rica, tranquilidad aquí, eh, rica mío. ¡Tres segundos, dos segundos, etcétera! ¡Pablito! ¡Bien, Pablito! ¡Dale, Pablito! ¡Dale, Pablito! ¡Míralo! ¡Pero pásala, bro! ¡Pásala ahí, Pablito! ¡Ay, Dios mío! ¡Y se tiró, Pablito! ¡Pablito cómo se tiró, Pablito! ¡Qué mal, man! ¡Ya, los bolos, mira y no! ¡Bah! ¡Loquísimo, Pablito! ¡I believe I can fly! ¡Qué cabrón! ¡Oh! ¡Pablito! ¡No! ¡Dios carajo! ¡No le pego, no le pego! ¡Bien! ¡Bien, rica! ¡Buena! ¡No hay! Yo creo que sí hay, yo creo que sí hay. ¡Sí hay, sí hay, sí hay! ¡Vuelvo, rica! ¡Vuelvo, rica! ¡Vuelvo, rica! ¡Vuelvo, rica! ¡Vuelvo, rica! ¡Le pegó! ¡El primer tiempo! ¡Ahora sí! Bueno, sí, sí, sí. Lo veo bien. Nos vemos bien. Evidentemente, creo que hemos dominado el partido. O sea, sin dudas. O sea, evidentemente, el partido... ¡Qué bueno! Lo que no entendí fue la amarilla a Emi, porque se sabía las reglas. O sea, por eso le sacaron la amarilla, porque se sabía las reglas. Eso fue que no entendí. ¡La gano, Eric! ¡La gano, Eric! ¡La gano, Eric! ¡Liberada la bestia! ¡Bien! ¡Bien! ¿Eso era en mano? ¿Eso era en mano? ¡Había mano ahí! ¡Vamos allá! ¡Bien! ¡Buenas, César! ¡Buenas, buenas, buenas! No, no podemos aprovecharlo ahora. ¡Está bien, está bien, está bien! Arma secreta. ¡Cuál arma! ¡No puede ser penalti! ¡Imposible que sea penalti! ¡¿Cuál es el arma secreta?! ¡En serio, loco! ¡Nada, nada, nada! ¡Qué rica parada! ¡Vamos, rica! ¡Vamos, rica! ¡Vamos, rica! ¡Vamos, rica! ¡Dale, rica! ¡Salgo, salgo, 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 salgo! Casi, casi. ¡Vamos, vamos! Estamos jugando mucho mejor. ¡Qué bien! ¡Qué bien la presión que hacemos! ¡Qué bien la presión que hacemos! ¡Qué bien! ¡Qué bien la presión! ¡Vamos, Juni! ¡Mira ahí! ¡Pablo! ¡Ay! ¡Pablo! ¡Ese valía dos! ¡Nos poníamos cuatro o tres! ¡Vamos, loco! Mira, el primer gol fue... O sea, hemos tenido dos goles de shoot-out, loco. ¡Bien! Literal, loco, ¿no han metido dos goles de shoot-out? ¡Dos goles de shoot-out! ¡Es así! ¡Así que no meten los goles! ¡Dos goles de shoot-out! ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Se escoró, se escoró! ¡Nada! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Nada! ¡Bien, Capi! ¡Bien! ¡Semi-pico uno! ¡Qué buen pase! ¡Nada, Erick es el mejor aguantando! ¡Qué buena! ¡Bien! ¡Nada! ¡Bien, Pablo! ¡Bien, bien, bien! ¡Las peleo todas! ¡Las peleo! ¡Las peleo! ¡Ay, no! ¡Payo, no! ¡Ay, payo! ¡Dale, Davis! ¡Dale, Davis! ¡Dale, Davis! ¡Vamos! ¡Gol de Davis! ¡Gol de Davis! ¡Vamos! ¡Bien, Davis, caralos! ¡Qué buen gol de Davis! ¡Era de Pablo, no! ¡Gol de Pablo! ¡Buen, Pablo, 3-3! ¡Vamos! ¡Vamos que se puede! ¡Logos, nos estamos comiendo este tigre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Jero! ¡Ay, Davis! ¡Uh! ¡Dais! ¡Ey! 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 ¡Buena! ¡Buena! ¡Vamos, Adrián! ¡Vamos, Adrián! ¡Vamos, Adrián! ¡Vamos, Adrián! ¡Bien! ¡Vamos, Erick! ¡Vamos, Erick! ¡Vamos, Erick! ¡Qué buena, Erick! ¡Ay, Pablito! ¡Gómez, Gómez! ¡Ay! ¡Se le va, se le va, se le va, se le va! ¡Nada, nada, nada! ¡Pablo! ¡Qué bien la eso! ¡Qué bárbaro! ¡No, la hizo muy bien, la verdad! ¡La hizo extremada! ¡No, la hizo bien! ¡La verdad es que la hizo bien! ¡No, la hizo bien! ¡La hizo bien! ¡La verdad es que la hizo bien! ¡No, hay tranquilidad, Adrián! ¡Tranquil, Adrián! ¡Tranquilo! ¡Bien, César! ¡Qué buenas! ¡Ay, un niño! ¡No! ¡Nada! 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 ¡Bien, Adrián! ¡Muy bien, Adrián! ¡Bien, Abner! ¡El conjunto de Galácticos del Caribe es quien está esperando a que pueda tener un poco más de presión! ¡Eso es ordenando! ¡Muy bien, César! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No, es rica! ¡Bien, rica! ¡Eh, árbitro, Dios mío! ¡Va de ello, va de ello, va de ello! Loco, estamos dominando a esta gente, bro. ¡Locura, locura! Literalmente estamos dominando. ¡Cablo, por favor, un golito, loco! ¡Paino, arriba! ¡Vámoslo! ¡Paino, gol de oro, por favor! Loco, se están durmiendo. Esa gente es súper lenta, loco. ¡Bien! ¡Ey, falta, árbitro! ¡Bien, vamos! ¡Bien! ¡Vamos, Davis! Te dicen que la mueve. ¡El eje! ¡El eje! ¡Vamos, Brian! ¡Vamos, Brian! ¡Briyan es el crack! ¡Vamos, Brian! ¡Vamos, Brian! ¡Uy, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Se soltó Brian, tenía que soltarse! ¡Muy bueno! ¡Bien, Pablito! ¡Bien! ¡No hay nada! ¡Le pego! ¡Davis! ¡Ay, Davis! ¡Tenía que pegarle, Davis! ¡Bien, la recuperación que tiene, muchachos! Tranquilo, ahí está César. ¡Vale aquí, el medio, el medio! ¡Tranquilo, ahí está César! ¡Bien, permiso! ¡Bien, permiso! ¡Bien, bien! ¡Bien, permiso! ¡Diaablo! Yo no quiero gol de oro, loco. Yo odio gol de oro, loco. ¡Se va a ganar con gol de oro! ¡Se va a ganar con gol de oro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, gol de oro! ¡Vamos! ¿Pero cuál es el punto de tú ponerla para tu lado si al final ya lo vas a tener? ¡Vamos, Pablo! ¡Tun poco, eh! ¡Pero se han visto algunos movimientos! ¡Está también, Víctor! ¡Cuidado! ¡Estamos teniendo la reacción de los muchachos FC a él! ¡Badel, Badel, 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 Badel. ¡Vale, César! ¡Nada! ¡Nada! ¡Vamos, César! ¡Nada! ¡Ve la banda! ¡Pablo! ¡Noooo! ¡A Pablo Leandro Gómez le faltaron unos pocos centímetros para... ¡No, Pablo, no! Inmerecido, ¿eh? Pintó. ¡Estamos terminando estos primeros 40 minutos del primer partido para que él ya pueda recorrer esta zona teniendo ser y fuera en casa! ¡Vamooo! ¡Vamooo! ¡Váyase de ahí! ¡Váyase de ahí! ¡Vamos, calado! Tranquilo, no salgo antes. No salgo antes. ¡Vamos, calado! ¡Ahí! ¡Dale! ¡Vamos, Juni! Se puso nervioso. Se puso nervioso al final. ¡Vamos, Rika! ¡Vamos, Rika! ¡Vamos, Rika! ¡Vamos, Rika! ¡Vamooo! 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 que le pega con la diestra, la intenta amargar. ¡Fuera! ¡Fuera de Leo! Intentaba picarla de nuevo el equipo de Galáctico del Caribe. Vamos, Rika. Por favor, hay que parar a la Rika. ¡Sal, sal, sal! ¡Vamos! Tenemos que meterla a la obligada. Qué mal le pegó. Va a salir Payo el 22. Vamos a ver qué pasa Payo con la zurda. ¡Vamos, Payo! ¡Vamos, Payo! ¡Vamos! ¡Bien, Payo! ¡Cállese! 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 ¡Bien, Payo! ¡Vamos, Payo! ¡Cómo lo quiero, Payo! ¡Ay, carajo! ¡Dale, Rika! ¡Rika Parada! ¡Pero sal, cabrón! ¡Vamos! ¡Rika Parada! ¡Vamos, Rika Parada! ¡Qué rica Parada, carajo! ¡Vamos! ¡Rika Parada! ¡Agnes! ¡Agnes! ¡Vamos, Banano! ¡Vamos, Banano, carajo! ¡Dale, Banano! ¡Banano! ¡Banano! ¡Ay! ¡Dale, Rika! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Bien, Rika! ¡Vamos, Rika! ¡Kia! ¡Daaavis! ¡Davis! ¡Daaaaaaavis! ¡Daaavis! ¡Davis! 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 del Caribe que puede ganar este partido. Coño, pero a mí me va a volver. Deben darle la de nuevo. Bueno, tú sabes que yo me voy a saludar. ¿Qué quieren ver? ¿Qué buscamos? Vamos a tener un FIFA. Dale, Rica. Dale, Rica. Dale, Rica. Dale, Rica. ¡Vamos! César, vamos, coño. Vamos, Capi. Vamos, César. Vamos, César. Vamos, Capi. Vamos, César. Vas a ver el que va a salir. Tiene los siete segundos. Dale. ¡Vamos, Capi! Loco. ¿En verdad es verdad? De verdad, igual que también. Hey, hey, bienvenidos a otro episodio. Si la mete, estamos fucked. Edwin ya está listo de perna derecha. ¿Se acabó? No, o sea, tenemos... ¿Qué tú me estás mandando a callar? ¿Qué tú me estás callando? ¿Tú estás aquí, sí? En verdad, sí. ¿Cuántos forones tienen en Instagram? ¿A qué no tienen más que yo? Palom. ¿Cuántos suscriptores tienen en YouTube? Palom. Vaya, ya gana, muchachos. Vamos a ver qué pasa. Monroy que se termina perfilando con la zurda. Monroy, 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 Monroy. Pueba. Oroco, 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 Oroco. Una, otra y mil veces. John Oroco, señoras y señores. No puede ser que... No puede ser. De verdad, de verdad. De verdad, de verdad. No puede ser que metimos un penal. El protagonista de Muchachos Fútbol Club. Salva, muchachos. Gánale. No, yo, yo. Es verdad. Yo no quiero tan la... Yo no quiero tan la Kings League. Yo no quiero tan la Kings League. Qué injusta lo de esta derrota. Yo no quiero tan la Kings League.